La Reina y Madre El jardín del cielo, la más bella flor La Reina y Madre, la Reina y Madre El jardín del cielo, la más bella flor El jardín del cielo, la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María La Reina y Madre, la Reina y Madre El jardín del cielo, la más bella flor 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 Reina y madre, tal de luz y amor, del mar y del cielo, la más bella flor, tal de reina y madre, tal de luz y amor, del mar y del cielo, la más bella flor.